Bueno, doctora Florencia Primo, estamos recorriendo distintos lugares de San Carlos Sud en esta oportunidad, también en el sector sud, con tareas previas a la iluminación, propiamente dicha, ¿no? ¿Cómo le va? Sí, ¿cómo estás, Freddy? Gracias por estar nuevamente presentes en San Carlos Sud, pudiendo contar las distintas obras que estamos llevando adelante en este contexto complicado, que nos atraviesa y que la comuna no es más pena. Bueno, a pesar de eso, hoy nos encontramos acá contándole a la gente que hemos colocado, o estamos colocando más de 20 columnas de iluminación en la localidad, además de las que ya hemos colocado e inaugurado en la avenida Circunvalación, hemos prometido que íbamos a seguir colocando en distintos puntos en donde sean necesarios. Bueno, nos encontramos en calle Saavedra, donde habíamos finalizado la obra de cordón cuneta, ese es un poco el objetivo a medida que avanzamos con el cordón cuneta en la localidad, ir colocando columnas en donde faltaban o donde es necesario reforzar. Bueno, esta era una de las calles que lo estaba requiriendo, barrio que lo estaba requiriendo, como así también estamos colocando en Sargento Cabral y en 1 de Mayo. Resaltar, Freddy, que estas columnas no quedan solo en la colocación de la columna, sino todo lo que esto implica, es decir, generar mano de obra en San Carlos Sud, porque esto lo hacen herreros de la localidad, después le instalan también electricistas de San Carlos Sud. Entonces, bueno, va un poco más allá de lo que es la columna y obviamente que esto mejora la calidad de vida, de la circulación vehicular en San Carlos Sud. Seguro, y ponen valor también las propiedades que están lindantes a la obra. Sí, sí, totalmente. Hoy donde nos encontramos es una zona muy oscura, sobre todo obviamente que en las horas de la noche. Entonces, bueno, esto también viene a dar respuesta a pedido puntual de los vecinos de mejorar el alumnado público. Bien, una vez que se termine con Calles Avedra, ¿cuál es el otro destino de iluminación? Tenemos casi todas las cuadras medianamente cubiertas con lo que son columnas de iluminación. Sí nos quedan sectores en los cuales deberíamos reforzar con alguna colocación de otra columna, que esté faltando y que también son los propios vecinos que nos están reclamando. Así que tenemos un relevamiento y que iremos progresivamente cumpliendo. Gracias. 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 Gracias.